No se ha tirado todavía nada de curas Debería tener, Janice, la clasificación A la gran final Tienen que bajar juntos a por el low ¿Buena? ¡Pilla el medkit! ¡Pilla el medkit! Atención, ¿quieres ganar 300 eurazos o miles y miles de pavos? Hemos creado un mapa para practicar Que tiene de todo, uno contra uno, pis, control, edición, construcción, puntería Todo lo que necesitas lo tienes en este mapa Que el código estás viendo en pantalla Cuárdatelo en favoritos Pero es que además hemos hecho un concurso Solo durante los primeros 10 días de salida Así que participa ya Lo único que tienes que hacer es subir un short o un tiktok Con el hashtag Practicelab Donde se vea siempre el código en pantalla Y donde intentes lograr el mejor tiempo posible En el apartado de edición Hace el edit course lo más rápido posible Grábate, súbelo a tiktok o a shorts Con el hashtag Practicelab Y entre todos los que subáis Entraréis en un sorteo de miles y miles de pavos Además de eso El tiempo más rápido se llevará directamente A su cuenta del banco o a Paypal 300 eurazos Ya no tienes excusa Empieza a practicar Y llévate dinerito fresco Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a los mejores momentos De la semifinal de la FNCS Día 2 Antes de nada Recuerda que estamos en directo Pásate por twitch.tv Barra suges y si Donde estamos cubriendo Todos los eventos de Fortnite Y esta final de FNCS Que se viene la semana que viene Pero además te recuerdo Que en la primera línea de la descripción Tienes la mejor herramienta Para mejorar en Fortnite El método .pro Échale un vistazo Y mejor allá en Fortnite Que no tienes excusa Empezamos con los mejores momentos Que digo rexito Que si O los dos Dark y rexito Si podéis meteros un segundo a llamada Y me explicáis Que ocurrió ayer Que no me No me No me pude ver nada Vale pues Meteos en Meteos en el Discord un segundo A ver Contadme chavales Que ocurrió ayer Tío que yo no me he enterado De una No me enteré de nada Tío De los españoles O sea a ver El formato de semifinal Que yo la última vez Que lo repasé Fue hace tiempo Y ya no me acuerdo Es Upper bracket y loser bracket Teniendo en cuenta Que en el upper bracket Compite un solo lobby Y los ganadores De cada una de las partidas Pasan a la gran final Efectivamente Vale esto por ahora Al menos eso fue ayer Y hoy también Mañana creo que ya hay también Clasificación directa por tops El último día Sí mañana por tops Vale y entonces Entonces Ayer ¿Quién clasificó ayer? Ayer De nombres conocidos ¿A final o a cuál? A la gran final Claro entiendo Sí sí Malibuka Mestach Badeal Rezon Quisi Thomas Badeal Rezon a la gran final Quisi Thomas a la gran final Cringe y Noms Vale Y el Van Jack Y entiendo que Entiendo que no clasificó Ningún español Pero vi que algunos Se quedaron cerca A nada Se quedaron a nada Naco se quedó A literalmente Dos tops Y una kill Y entraban Y chorifletes Y gordete Igual Vale Top 35 Y top 40 Vale 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 Perfecto Vale pues ya está tío Eso quería yo comprobar Con mis dos hermanos Pues nada guapos Que vaya bien la tarde Un abrazo Igualmente Chao Los que no están En el upper bracket Recordar Que tienen que hacer Un top 30 Para poder pasar Al día de mañana A ese upper bracket Mañana domingo El formato cambia un poquito Ya os lo explicaremos mejor Pero hoy Lo único que tenéis Que poneros en la cabeza Es que duos Como el de Naco Tienen que intentar conseguir O como el de Kim Tienen que intentar conseguir Un top 30 Al final del día de hoy En el lower bracket De esta forma Pasará al upper bracket Y mañana Tendrá una última oportunidad Para clasificar A la gran final Quedan todavía oportunidades Pero estamos ya entrando En la recta recta final De esta FNCS Vale chicos Pues Vamos a ver Bien pues como os estáis viendo Madcat La marca de ropa De Rubius Está esponsorizando A Naco Y no solo eso Sino que además El pana Rubius Por primera vez Está haciendo Una viewing party Como dios manda Viendo A Naco Jugar la FNCS Y ojalá Clasifique a la gran final Porque quizá Tendríamos sorpresas Ya vimos En vídeos anteriores Como Rubius Decía Que le pagaría Una LAN A cero de ping A Alemania Como es el caso De King En el hipotético Contexto Que clasificara La gran final Así que Esperemos que eso ocurra Están jugando Contra los mejores Uy que bueno Ese tiro Por favor Que barbaridad De tiro Que se llevaba El bono De Marius Pero cuidado Porque ha caído Píncula Tiene que jugar Vigo solo Se mantenían las paredes Sube un piso Se reposiciona Y se empieza a tirar El medkit Pero cuidado Que se le pueden colar En cualquier momento Usaba el medkit Pero la zona alta Es demasiado alta La zona alta Señoras y señores Es demasiado alta Y Janis No se ha tirado Todavía nada De curas Debería Tener Janis La clasificación A la gran final Atención Flici Que además Se va a llevar Una eliminación extra Janis Que se va para atrás Se empieza a tirar Los medkits Y Vico Que ya llevaba Mucho tiempo Intentándose curar Janis Que será El siguiente Clasificado A la gran final De la Fortnite Championship Series De Europa GG Lo de los 500 euros Del mapa Es lo que os he dicho Exclamación práctica En el chat Exclamación mapa En el chat Y ahí os sale El mapa En el que Vamos a regalar 500 euros Al final De la FNCS ¿Cómo suja? Muy sencillo Es un mapa De práctica Creado con el objetivo De intentar cubrir PIS control Uno contra uno Y edit course Y entonces En el apartado De edit course En el apartado Edit course Lo único que tenéis que haceros Es grabar Como hacéis Vuestro run Más rápido ¿Vale? ¿Cómo hacéis vuestro? Básicamente Es un recorrido De edición Que tienes que intentar Completar De la forma Más rápida posible Y cuando Lo logras Lo subes A tiktok O a shorts Con el hashtag Practice lab ¿Vale? Entre todos los que subáis Un tiktok O un shorts Estaremos regalando Unos 200 No, unos no 200 euros En diferentes ganadores De pavos de Fortnite Y El tiempo Más rápido Se lleva 300 euros A Paypal Directamente Te lo envío yo 300 euros A Paypal ¿Hasta cuándo hay tiempo Para participar en esto? Hasta que termine La FNCS No quiero dejar Mucho tiempo Porque de esta forma Participa menos gente También Y realmente Los reales Son los que se pueden Llevar el premio Y no hay líos ¿Sabes? En cuanto termine La FNCS Regalamos los 500 euros La final de la FNCS Es sábado y domingo Que viene Exclamación mapa Exclamación práctica Ahí lo tenéis Está saliendo el código También arriba Pero básicamente Lo único que tenéis que hacer Es meterlo Lo guardáis en favoritos Y bueno Practicar con todos los módulos Pero el módulo de edición Os lo grabáis Y lo subís Hay un pavo A la derecha A la derecha ¿Buena? Sigue, sigue Cuidado Tiene que seguir No se puede quedar ahí El low no Salve el low Hay gente en el low Tienen que bajar Juntos a por el low Tienen que bajar Juntos a por el low Aguanta, aguanta, aguanta ¿Buena? Pilla el medkit Pilla el medkit Top 3 Bueno, muy bien Vale, va Salte, vamos, va Vamos, va Vamos, va A ver, Rubius ¿Cuántas putas kills, cabrón? ¿Cuántas putas kills? ¡2-24! ¡Vamos! ¡Hostia, va! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va! ¡Let's fucking go! ¡Vamos, hostia! ¡Qué grande! Me encanta esto, tío Esto es único, eh Esto es único, eh Pablo, Wingo, uno de vida La gana es Japco La gana es Japco La gana es Japco ¡No! No, King está en partida Me dicen, eh Según el Fortnite Tracker A mí me sale eso Uh, qué pedazo de tiro, bro Qué locura de tiro Voy a poner Freddy, va No me lo puedo creer 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No puedo creer Está clasificado Ay, le falló todo Erró todo Está dentro ¡No! ¿Es cuál? Mr. Savage y Mongral juegan mañana, ¿eh? Mr. Savage y Mongral juegan mañana, chat Nako ya no tiene opción ahí No hay más oportunidad mañana si no hacías top 30 Los 30 clasificados Al upper de mañana Son Swiss y Putrik Mongral y Savage No está No está En el top 30, chaval A dos puntos Hicieron la épica Hicieron la épica A dos puntos Con un clucho de King completamente solo No Oh my god A dos puntos Pero atención Para quien no lo entienda, ¿vale? Voy a explicar el formato muy rápido Y responder también unas dudas Que creo que la gente está teniendo, ¿vale? Lo primero King y Facer con esto No están clasificados a la gran final, ¿eh? No están clasificados a la gran final King y Facer con esto Compiten mañana a las 7 de la tarde Para intentar clasificar a la gran final ¿Vale? Empezando Por el upper Pero tienen todavía que hacerlo bien Tienen todavía que hacerlo bien Ahora van a jugar contra los mayores Ahora van a jugar contra los papás ¿Vale? Importante Aunque Aunque también es verdad Que hay unos cuantos pros Que ya han conseguido la clasificación ¿Vale? Más cosas Naco en este caso Quedaría eliminado Quedaría eliminado De la FNCS Ahora mismo Y ahora mismo Viendo también Ese top 39 El top 45 De Adesito El top 59 De Naco Y el top 77 De Pacebe Las oportunidades De los Duos Españoles Terminan Aquí Y por lo tanto Se confirma Que no habrá participación Española En la final De la FNCS Número 1 ¿Ok? Eso también Eso también Importante el dato este ¿Vale? Importante el dato este Más cosas importantes Noah Reilly y Aqua Han clasificado Lo estamos dando Por hecho Pero Noah Reilly y Aqua Cuidado ¿Vale? Atención Y Bueno Y Mongral y Savage La entrada de Mongral y Savage Que también es épica ¿Esperabas quedar quinto? No Realmente Esperaba quedar top 30 ¿Esperabas quedar quinto? No Realmente Esperaba quedar top 30 Voy a poner prediva No me lo puedo creer 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? No puedo creer ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Quítatelo para el último Quítatelo para el último ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío?